La mayor ambición que yo tengo en la vida es estar junto a ti, pero el mundo es adverso y encuentro que tú no te fijas en mí. Es que mi cielo será quererte siempre. Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré. No habrá quien diga que no soy de ti. Te mimaré con todo mi amor. Pero píen, se lo píen, si me vas a querer, solo mía será. Es que mi cielo, será quererte siempre. Y si llegas a amarme, tu esclavo yo seré. No habrá quien diga que no soy de ti. Te mimaré con todo mi amor. Pero pién, se lo píen, si me vas a querer, solo mía será. A ti te quiero, a ti te adoro, a ti te adoro. Solo mía será tu ser. Porque yo te quiero con toda mi alma. Solo mía será tu ser. Porque yo te llevo clavada aquí en mi corazón. Solo mía será tu ser. Cariño, 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 cariño bueno. Solo mía será tu ser. A ti te quiero, a ti te adoro, a ti te amo. Solo mía será tu ser. Porque yo te quiero con toda mi alma. Solo mía será tu ser. Porque yo te quiero con todo mi corazón. Solo mía será tu ser. Solo mía será tu ser. Que bueno, que bueno, que bueno. A ti te quiero, a ti te adoro, a ti te amo. Se muy bien que volverás, correrás. Porque yo te quiero con toda mi alma. Se muy bien que volverás, correrás. Se muy bien que volverás, correrás. Las colombrinas a su casa volverás. Se muy bien que volverás, correrás. Cariño, cariño, cariño lindo. Solo mía será tu ser. Cariño, cariño, cariño santo. Solo mía será tu ser. Porque yo te quiero con toda mi alma. Solo mía será tu ser. Porque tú me quieres con todo el corazón. Solo mía será tu ser. Blen, blen, blen. Pero piénsalo bien. Si me basta querer. Solo mía será.